El líder campesino Freddy Navas afirma que es sumamente preocupante lo que está sucediendo en el campo con los asesinatos a campesinos. El caso más reciente es el de un productor que fue encontrado muerto en una finca de Ginoteca. En vez de este gobierno buscar cómo amparar o cómo cuidar el campo, como están haciendo en otros países, que ahorita por ejemplo viene la siembra de primera y ya están preparadas las tierras esperando el invierno de primera para comenzar a cosechar y ahí tiene que haber préstamos blandos para poder garantizar la producción de primera. Aquí ha sido todo lo contrario, aquí se ha perseguido y se persigue a la gente en el campo. Tenemos informaciones de allá de los chiles, de aquí de Carazo, de otro productor también aquí del norte, donde han sido asesinados. Hagan a nuestros hermanos allá de la costa Caribe Norte y Caribe Sur, ahí son las etnias que quieren exterminarla, pareciera este gobierno. No sé dónde está el ejército, no sé dónde está para que nos dé alguna protección, que nos dé algún alivio a nosotros los campesinos. Como que no supieran los hermanos policías que también ellos comen de los productos que nosotros producimos en el campo. La verdad es que lo único que podemos pensar nosotros de este gobierno es que le gusta la sangre, le gusta la muerte, la sangre, el llanto, el dolor. Navas agrega que en caso de la situación que se vive en la isla de Ometepe, las personas han tenido que huir. En un pueblo indefenso llegaron como 250 antimotines armados, rodearon el pueblo y comenzaron a tirar bombas lagrimógenas, donde hubieron muchos señores desmayados, otros sangrando de sus narices, unos niños también completamente desesperados ahí en el pueblo. Y lo tienen sitiado. Ahí todavía muchos policías agarraron, hicieron un cuartel en el pueblo, en un pequeño parque que hay. Ahí están acuartelados. Quisieron tomarse la iglesia, de hecho hasta entraron dentro de la iglesia los antimotines. Y esa es la seguridad que nos dan en el campo. Verdaderamente nosotros lanzamos también un SOS, tanto nacional como internacional, para que nos ayuden, no sabemos qué hacer o cómo hacer.